Con una pluma de un gallón, escribí yo este corrido Para recordar a un hombre que de Chilar fue nacido Municipio San Ignacio, de Sinalo ha adquirido Se llamó Samuel González, fue valiente y decidido Por todito Sinalo, su valor fue conocido Que no le temía la muerte, no sabían sus enemigos Ya tenían ahí varios días, traspuestos los asesinos Ya sabían que iba a pasar, por ese arroyo escondido A la loma de Tecuyo, a visitar sus amigos Traiba una cuarenta y cinco, que nunca se le miraba También un cuerno de chivo, por donde quiera que andaba Pero cuando lo mataron, no le dieron tiempo a nada Fue en el primero de marzo del año 92 Pagaron muchos millones, para poderlo matar Ya sabían que si le hablaban, nunca lo iban a lograr Rancho Loma de Tecuyo, yo te tengo de testigo Como a las seis de la tarde, rugieron cuernos de chivón Haciendo a Samuel pedazos, y a su compadre Juanillo Ya con esta y me despido, ya me llevan pa'l panteón Ay, les encargo a mis hijos, los llevo en el corazón Y a mis padres tan queridos, les voy pidiendo perdón Música Música Música